Me encanta la camisa. Necesito una camiseta así. Quiero una de tus camisetas, please. Quiero esa camiseta. Por cierto, Dieguete, ¿qué camisetas llevas más guapas? Por favor, yo quiero una camiseta como la tuya. ¿Dónde puedo conseguir la camiseta que lleva? La camiseta es épica. Quiero una. Amo tu camisa. Quiero tu camiseta. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Como veis, me preguntáis muchísimo por las camisetas que saco en los vídeos, así que hoy os voy a contar pues cómo conseguir una. Solo tenéis que ir a pampling.com donde veréis muchísimas cosas, sudaderas, camisetas y una vez allí elegís lo que más os guste. Si durante el proceso de pago pones además el código, atención, viejito, lo he elegido complicado, te vas a llevar de más porque sí, porque lo digo yo y porque tú lo vales un precioso par de calcetines. De esta manera conseguís las camisetas, algo extra y apoyáis el contenido del canal que llevo casi un año a vídeo diario amargándoos el desayuno todas las mañanas. ¿Y si no quiero comprar nada? Pues te quedas sin camisetas, sin calcetines y... da a tomar por culo.